Matías, un niño de 7 años y natural de Barranca Bermeja es la sensación en el ajedrez regional. Acaba de ganar en Tunja Boyacá tal y como lo confirma su profesor. Bueno, un torneo que se realizó en Tunja Boyacá, un torneo IRT navideño, ganó en la categoría SU-8 participando con niños de la categoría SU-10. Más de 25 niños jugaron ese torneo. Es un torneo donde la Federación Colombiana va a escoger un niño que va para los campeonatos hispanamericanos y mundiales. Él se llama Matías Fernando Roa. Ya lleva casi año y medio más o menos con el trabajo mío ajedrezísticamente en su formación. Ha participado en Cachantibá, siendo también campeón del torneo en Cachantibá. También ha participado en un torneo en Moniquirá. O sea, ya tiene una experiencia, una vasta experiencia en el ajedrez a nivel nacional. Es un niño que tiene un talento natural, es un niño que aspiro con el favor de Dios a que sea la máxima figura de la ajedrez a nivel de Santander. Este menor que cursa sus estudios primarios en el barrio La Floresta se muestra como el futuro del deporte de ciencia en el departamento de Santander. Ese ya le está ganando inclusive a adultos, ya le gana a adultos. Eso es un talento que hay que aprovechar, que hay que seguirlo trabajando, que hay que irlo puliendo porque es un diamante bruto. Con la guía de su profesor, Matías solo piensa en sus fichas de ajedrez y en su tablero. Yo hice cinco puntos. El peón, el caballo, la torre, la dama, el rey. Se espera que el apoyo que se le brinda a esta figura de la ajedrez se mantenga hasta lograr convertirlo en maestro de este exigente deporte.